Los cerca de 50 bloqueos carreteros que se registran en el Istmo, así como la falta de certeza jurídica, han frenado el desarrollo y las inversiones en la región. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación reconoció que con los cierres carreteros está completamente colapsado el comercio formal que provee de alimentos y otros insumos a la población. El tercer festival del Pozole Mixteco reunió a más de 800 comensales quienes se dieron cita en la Plaza de la Libertad de Expresión del Parque Independencia en la ciudad de Guajuapan de León para degustar el tradicional platillo de los ancestros. 12 fueron los restaurantes que participaron y se reporta sobrepasaron las expectativas. El presidente municipal de San Lucas Ojitlán denunció que la síndico hacendaria Georgina Marta Aguilar se niega a firmar la documentación que autorizaría el recurso de más de 11 millones de pesos para la realización de obras en el municipio. Situación que podría provocar que el dinero tenga que ser regresado a la federación y de esta manera las obras de gran necesidad para los ojitecos no se lleven a cabo. El Consejo Municipal Electoral de San Mateo del Mar se reunió para presentar la propuesta de un calendario de actividades con lo que inicia la ruta para preparar la elección de presidente municipal por el sistema de usos y costumbres.